Buen día, pueblo salvadoreño en representación de la Asociación de Circos de El Salvador, al igual que el Sindicato de Artistas Circenses de nuestro país. Primero que nada, queremos felicitar al señor presidente Nayib Bukele por tremenda acción al tratar de prevenir al máximo que la pandemia, coronavirus, entre a nuestro país y a cada desastre. Número dos, a todos esos gobernantes, hablando de gente de alcaldía, de los diferentes poderes del Estado, que se han unido, felicitamos y admiramos por tremendo trabajo, tremenda labor para tratar de que nuestro país no sea uno más en la lista de afectados. Ahora bien, como gremio, queremos, número uno, poner a su disposición nuestras carpas, ya sea para centros de acopio, albergues, clínicas de emergencia o lo que ustedes tomen conveniente. Uno de los temas importantes que tenemos también es que como circos somos vulnerables a todo este tipo de situaciones, pues en esta ocasión son 30 días que vamos a dejar de elaborar. Y tengo que informarles que nuestros artistas viven a diario de la taquilla que el circo genera. Son 30 días en los que nadie va a poder recibir ingreso económico y son más de 300 familias que el circo consta para poder llevar diversión a los diferentes lugares. Y que la gente sepa que nuestra gente de circo está a punto de pasar una situación muy catastrófica. Son niños, jóvenes, adultos de la tercera edad quienes trabajamos arduamente para que la diversión llegue a los diferentes rincones de nuestro país. Y le hacemos el llamado a la empresa privada, a la ONG, al gobierno central, a las alcaldías, a las personas de buen corazón que puedan brindarnos ayudas, tales como víveres, medicamentos y diferentes cosas que nos puedan brindar para que esta gente logre salir adelante. Somos circo, somos cultura y de antemano agradecemos el apoyo que usted nos brinde.